Es la primera Nixon Expire con ustedes, Coty, 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 Coty Tengo una mala noticia, no fue de casualidad Yo quería que nos pasara, y tú y tú lo dejaste pasar Quiero escuchar a Carlos Cantar, vámonos Ay, ¿cuándo mi vida, cuándo vas a cerrar Tus ojos por mí, oh, días del barrio, la nostalgia Días que extraño tu mirada Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo y decir en tu nombre Gracias por ver el video